Este, gracias a Darío de León, que nos invitó a hacerle una entrevista, nos dio una entrevista pues muy larga y exclusiva, larga porque fue como de treinta y cinco minutos, cuando normalmente te dan diez, ¿no? Diez minutos con trabajo, porque hay veces que te dan siete minutos y así, pero bueno, el caso es que este, Cristian habló de Mayela, de cómo fue la reconciliación, de por qué, ahora ya la tiene, Mariela, Mariela, ahora ya la tiene cantando en su show, entonces ya la metió a cantar a su show, entonces, bueno, pues, esta es la primera parte y esto es lo que nos dijo Cristian, bueno, le dijo Ernestito, que fue el que fue a Mexicali. En medio de especulaciones, rumores y diferentes narrativas en torno a su relación, en exclusiva para Todo para la Mujer, Cristian Castro y Mariela Sánchez nos hablaron de su reencuentro tras las críticas a la relación y los problemas que ambos tuvieron en el pasado. Hemos estado pensando mucho esta relación, para nosotros significa mucho superar varias cosas cerca de lo impactante que ha sido conocernos y conocer también nuestras personalidades. Entonces, vamos teniendo muchos aciertos, muchas cosas en común, mucha vida muy linda, muy especial, pero también tenemos desajustes de personalidad, discusiones y diferencias en puntos de vista. Obviamente, estamos ajustándonos en estos meses que recién comienza nuestra relación. Siempre me sentí muy enamorada y ahora me siento más enamorada. Y bueno, había que apostar al amor, no había otra opción. ¿Te la jugaste? Él también. Más él que yo. ¿Cómo regresaron? Había un bloqueo de redes y Cristian desbloqueó las redes, le escribí. Me dijo, estaba en Buenos Aires, yo vivo en Córdoba. Me dijo, vení a buscarme y fui a buscarlo. Y nos volvimos a Córdoba, los dos. No nos separamos más. El cantante se sinceró y dejó entrever que su primera ruptura al término de uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional fue porque es una persona tóxica y ambos no lograron entenderse, terminando por explotar en una discusión que acabó con su noviazgo en ese entonces. Al principio creo que fue una avalancha fuerte de emociones y de su personalidad y la mía, que estábamos muy, muy impresionados los dos, con los dos y apasionados, pero finalmente también una electricidad quizá tóxica, estábamos muy tóxicos. Y bueno, yo generalmente me voy hacia lo tóxico los primeros meses. Los primeros meses me pongo así y bueno, ya estamos mucho mejor. La solidez en esta pareja, en este reencuentro ha sido tal que este pasado fin de semana Mariela debutó en el escenario junto a Cristian como su nueva corista, sorpresa que impactó al público y que es algo que ya se venía platicando de tiempo atrás entre ambos. Cristian propuso y yo le dije que sí. ¿Y es? ¿Te has cantado antes? No, con él. Con él normal, pero luego ¿qué ha pasado? Me gustó la idea de acompañarlo arriba del escenario, me encanta. Cristian, ¿cómo fue esa invitación? Sí, hoy estamos celebrando que Mariela se estrena como cantante, se estrena como dentro del show y la verdad que le agradezco mucho que aceptó mi invitación. No sé, en algún momento tuve el deseo de que ella estuviera... Le gusta mucho la música, le gusta mucho también el espectáculo y yo veo que es apasionada de la música. Por eso me ofrecí a mostrarle un poquito el escenario para ver cómo se sentía y yo creo que le gusta mucho. El vestido sí, me lo confeccionó Diego Medel, que es el diseñador de Ángela Aguilar, lo elegimos por ella. Ok. En el escenario estar juntos me parece que a mí me funciona mucho y ojalá que a ella también le guste y le guste este mundo. Por eso quise invitarla. Sobre los audios reveladores que se filtraron tras su primer truene y que provocaron un escándalo en Latinoamérica, ambos entendieron que el enojo los hizo decir cosas de más que ya se perdonaron. Alguna ira que tuvo, ganas de salir y decir muchas cosas malas mías, me bardeó por todos lados. Y estuvo ahí muy criticándome todo, pero bueno, yo comprendí que estaba con algún efecto de la ira, que es el efecto de su signo, Tauro. Ok. Y ya ahí más o menos entendí que la astrología sí funciona. Fue parte de mi intimidad, es algo que lo dije un montón de veces ya. Lo han escuchado, es como volver atrás, pero eso fue alguien con mala intención. Nunca hablé frente a la prensa de esa manera. Pero bueno, estaba enojada. Solo nosotros sabemos lo que pasó también. Y bueno, hoy hay que soportar la opinión de la gente, ¿no? Hay que ser fuertes. Pero bueno, cuando hay amor, yo estoy muy enamorada de Cristian. Mañana, Cristian revela que este reencuentro con Mariela no ha sido tomado del todo bien por su madre, Verónica Castro. Estamos todos heridos con esta relación, y bastante. Pero espero que Vero, mi mami, esté en calma de que yo estoy tratando de que funcionen las cosas. De que yo no soy, este, tampoco la, no sé, como que, tampoco soy, digamos que, un santito. Para Grupo Fórmula Ernesto Buitrón. Bueno, pues ahí está lo que dice Cristian, que dice que sí. Bravo, es la exclusiva. Bravo, porque siempre tienes las mejores exclusivas. Y Ernesto Buitrón hizo una buena trabajo. Ernesto Buitrón se fue a Camisicali. Muy buen trabajo. Pero gracias a Darío de León, que nos invitó a hacer la entrevista. Sí, que tiene la confianza de que tú programas. Sí, y que además nos dejó un tiempo razonable de no nada más siete minutos, ¿no? Oye, Max, pero me encanta porque tú, cuando uno está enamorado, hace locuras. Y yo veo a estos dos que, aunque se pelean, ese es el amor más rico, más tóxico, más, hoy sí, no, sufro algo, pero te amo, pero ven y aquí estoy. Y eso es lo que están representando. Ahora hasta dice, pues ya súbete a cantar conmigo, semicorista, porque quieren estar pegados todo el tiempo, trabajar juntos. Sí, no, y ella le hace el vestuario, porque además ella creo que tiene una línea de vestidos en Argentina, le hace el vestuario. Ahora ya también está con él en el show. O sea, no se despegan ni... Será que va a subir a Yuri seguramente. Cuando fueron los conciertos aquí en México, yo vi que Mariela llegó tarde al concierto porque estaba en el backstage arreglándole el moño y todo a Cristian. Y en cada corte musical que implicaba un cambio de vestuario, ella salía corriendo con unos taconazos. Pero eso fue en el segundo concierto, porque en el primero nada más se puso una chamarra horrenda y así cantó. Es que ella tiene todo entonces. Pues en el segundo sí, ella salía. En el segundo es cuando ella salió más guapito. Salía con los taconazos corriendo y lo ayudaba a cambiar. Tiene todo en ella, mira, mujer, esposa, amante, asistente, manager, vestuarista. No, pues todo se atorredó con todos los sueldos. Oye, maquillista, porque también es maquillista ella. Y va a suplir a Yuri, porque mira, como Yuri se fue, ahora va a cantar las canciones. Mira, yo no lo veo muy alocado, Max, que próximamente la lance oficialmente como cantante. O le hago una canción. No sabemos qué género, ¿no? Si regional, mexicano, urbano. Pero yo creo que ahí va. Y van a ver que próximamente va a tener su EP en Spotify. Su dueto. Es de lanzarla como cantante. Pero eso es lo que hacen los hombres enamorados. Yo de repente dicen, ay, es que no me viene a ver. No, pues no te quiere. Ve, cuando un hombre está enamorado, te hace hasta un disco, una carrera musical. Claro. ¿Qué pasa con Edwin Luna y su esposa Kimberly? Igual. Ella sabe que no canta, no tiene esa gran voz. Pero dice, la amo, es mi mujer. Yo la apoyo y le hago hasta un disco y la subo a que me abra mis conciertos. Igual es Christian Conoyela. Por cierto, el vestido que traía Mayela es del mismo diseñador que le hace los vestidos a Ana.